hola grupazo cómo están otra vez se me había olvidado hablar sobre algo muy puntual de lo que está pasando con argentina también ya que estuvimos hablando de ellos espérame un momento me voy a tomar mis vitaminas son vitaminas yo no hago drogas como mi ley estos drogados que están ahí marra y todos ellos la actitud de esa gente más hay todos ellos es extrañísima no este mucha gente me dice vamos a dejar eso sí vamos a hablar sobre el producto interno bruto ok de argentina se me olvidó decirles el producto interno bruto de argentina está prácticamente en 76 76 millones de dólares ok desde el 2014 desde el 2014 no bajó no bajó con masa no bajó con cfk lo que yo siempre he dicho es un país de consumidores es un país que consume es un país que sabe exactamente lo que es la economía capitalista es fabuloso quiero que recuerden lo que les estoy diciendo porque el producto interno bruto de argentina se verá el drenaje con este payaso ok están en 76 millones nos vemos en seis meses o nos vemos en un año en el 2024 les voy a decir cómo quedó el producto interno bruto guarden este vídeo porque ese vídeo va a ser es va a ser referencia de cómo es interno el producto interno bruto y lo que les estoy diciendo a muchos ok que vienen aquí que son de la ultraderecha y que no escuchan nada más de lo que se les puede decir porque no tienen no tienen este no tienen cerebro para entender nada más simplemente les estoy diciendo una cosa que entre más despidos entre más gente salga menos van a consumir menos oportunidades van a tener para poder comprar cosas hay gente que vive en sus casas con todo roto porque no pueden reparar nada hay gente que no puede estar comprando carne ya hay gente que no puede estar gastando dinero en pasajes de autobús porque no les alcanza es una locura lo que está pasando en argentina guarden este vídeo y ustedes se van a dar cuenta que su producto interno bruto de 76 millones de dólares por año va a bajar va a bajar y voy a ser generoso a 60 millones o 65 o 65 estoy siendo bastante generoso va a ser una baja terrible para argentina que los va a descalificar el banco mundial como una de las peores economías peores economías del último siglo les estoy diciendo va a bajar horrible su producto interno bruto todos los que creen saber de economía yo no yo no yo no estoy hablando aquí nada ya de eso no no es cuestión de evidencia es cuestión de sentido común y de evidencia también pero se acuerdan lo que les digo si ustedes si ustedes apuntan esto que les estoy diciendo y vuelven a 2024 y y revisan lo que les digo va a ser absolutamente una una locura van a estar en shock y van a se van a quedar con la boca abierta después de que averigüen y vean y comparen los números que les estoy dando 76 millones de dólares al año anuales es el producto interno bruto de argentina es no es demasiado ya de por sí no es demasiado de una economía que se debe estar moviendo a billones de dólares ok está estaba estancada desde el desde desde el 2014 ok con un producto interno ok que realmente no se ha movido creo que ha habido inclusivo un poco de alza con todo con todo y lo lo que destrozaron esta gente no se ha movido expecten que ese producto interno bruto se empiece a mover y lo que va a suceder con ese país va a ser absolutamente una locura así es como se califican las economías así es como se revisa un sistema un aparato económico capitalista socialista como lo quieran llamar los grandes economistas eso es lo que ven cuánto consumes cuánto produces cuánto te prestamos jose